Hola, hola, estimados televidentes de su programa noticiero Hola TV. Les saluda Fabiola Cueva en su sección Alfa Empresarial. ¿Sabe a quién tenemos el día de hoy? ¿Sabe de qué vamos a hablar? Pónganos atención, vamos a hablar de un tema muy importante, muy importante para los emprendedores, muy importante para los empresarios ya consolidados, muy importante para aquellos que andan buscando alternativas para sus negocios. Vamos a hablar de un sector que mucho y por muchos años se nos ha dicho que geográficamente no es un lugar apropiado. ¿Sabe para qué? Para establecer industrias. Precisamente por eso hoy invitamos al ingeniero Carlos Garzón Rubio. Él es director de una empresa muy consolidada aquí en Baja California Sur. Es el Grupo La Joya. Bienvenido, Carlos. Gracias, Fabiola. Gracias por la invitación. ¿Qué te parece, Carlos, si hablamos de Baja California Sur, si hablamos de si existen fortalezas para desarrollar industria? Tú como industrial, señoras y señores jóvenes, todos los que nos escuchan, porque sabemos que esto está llegando a las instituciones educativas. El señor Carlos Garzón Rubio representa a la empresa La Joya, sí, es una empresa que tiene toda la cadena industrial, desde los sembradíos que se requieren para el producto que ellos posteriormente procesan. Hay muchas cosas que aprender de lo que hoy nos va a hablar el ingeniero Carlos Garzón Rubio. ¿Existen fortalezas, existen debilidades, ingeniero? Mira, Fabiola, yo creo que es un gran estado, un estado maravilloso, que lo único que nos da son oportunidades para que, primero como persona y luego como profesionista y lógicamente como empresa, podamos ir creciendo. El asunto es entenderle. Digo, lo que tú refieres precisamente a la presentación ahorita, que, bueno, muy agradecido, es el reconocimiento de una empresa que tiene más de 20 años en el estado. Normalmente estamos acostumbrados aquí como consumidores, como ciudadanos de Baja California Sur, de que la mayoría de las cosas se traen de afuera, porque normalmente no estamos hechos para entrar a procesos de producción directamente nosotros. Bueno, en el caso de la industria en la que estamos nosotros, que es la leche, puedo presumir precisamente que hace 15 años a la fecha le hemos dado la vuelta y lo que es toda la industria, no nada más la empresa. Yo somos alrededor de 1.500 productores en pequeño y mediano y grande. Hemos hecho una consolidación en ese sentido y poco a poco hemos llegado a una situación en la cual nuestra producción sale, inclusive fuera del estado, a competir a otros lugares. ¿Dentro de la República? Dentro de la República. Estamos prácticamente en el noroeste. Muchos de nosotros, sobre todo en la parte de la empresa, estamos en Baja California Norte, tenemos algunas operaciones en Sinaloa y otras en Sonora. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Es que cuando realmente uno se traza un plan y empieza a entender los factores que son claves para que esto pueda funcionar, bueno, pues lógicamente el factor de éxito es mucho mayor. Siempre hemos comentado, yo creo que nosotros llegamos para ser empresa, la empresa que tiene que generarse en un fin de un patrimonio para mucha gente. Nosotros somos, en lo que va el Grupo La Joya, somos alrededor de 500 empleados y bueno, a veces no es fácil mantener una empresa de ese nivel, que si bien es cierto a nivel nacional somos chiquitos dentro del estado, creo que representa de manera muy importante la condición económica para todas esas familias que estamos participando ahí. Entonces, como bien tú lo dices, estamos completamente integrados desde la parte primaria en la producción de los forrajes, de la parte agrícola y luego pasamos a la parte de la producción y bueno, luego viene la parte de la industria, no nada más la industria en la leche, déjame decirte que nosotros como grupo tenemos tres industrias más, una parte, lógicamente la principal que es la leche, la segunda que es la de una fábrica de envases de plástico, nosotros en su momento, hace un poquito más de 15 años, teníamos que importar el envase en el cual nosotros empacábamos la leche y antes era de cartón. Bueno, por todas las tendencias y la confianza de los socios, hemos llegado a tener una planta muy consolidada en la cual soplamos e inyectamos el plástico. Entonces, no nada más es un autoconsumo para la empresa, sino que podemos participar con otras empresas, empresas embasadoras de agua, embasadoras de yogur, inclusive para productos químicos industriales, de los cuales todos esos pequeños comerciantes teníamos que traer el producto desde California Norte, desde Estados Unidos o desde el centro del país. Entonces, los costos de traslado y de movimiento te ponen por completo en desventaja en una situación de mercado. Entonces, gracias a eso hemos podido consolidar esas industrias, esa es la segunda que te comento, la otra es una planta de agua, nos fuimos y nos instalamos en Todos Santos porque la condición del agua en el Estado siempre será un tema de mucha preocupación para todos, pero particularmente en esa zona la calidad y la condición nos facilita para que eso pueda crecer. Junto, ahorita que estamos en una alianza con unos productores en Constitución, ya traemos una planta de quesos, pero bueno, aquí lo interesante es que ya nosotros como industria, como empresa, no estamos tratando de crecer solos, es decir, nos queda muy claro. Están jalando a su cadena. Sí, de hecho, fíjate que hay algo bien interesante en todo esto, ya como empresa y como tal, nosotros entendemos que la competencia no está dentro del Estado y eso es algo bien interesante que como productores y como comerciantes tenemos que entender. Muchas veces nos complicamos mucho la vida tratando de ver si el otro productor que produce enseguida de mí o el comerciante que está enseguida de mí realmente va a ser mejor competencia que yo. Yo creo que el tema es nosotros como pequeños productores y pequeños comerciantes tenemos que unirnos y consolidarnos y competir con los de fuera. Aliarse. O sea, te voy a poner un ejemplo. En todo el noroeste, en lo que es Sinaloa, Sonora, Baja California Norte y Baja California Sur, Baja California Sur y Baja California Norte son los únicos dos Estados en el ramo de la leche que son autosuficientes en la producción de leche. Pero Estados mucho más grandes como Sinaloa y Sonora realmente el 60% de su consumo lo traen fuera de otros Estados. Entonces, eso te habla de lo realmente, lo bien que hemos hecho nosotros las cosas aquí, que a pesar de que tenemos una condición completamente en contra por la condición climatológica, por la situación geográfica, hemos llegado a ser muy competitivos. Bueno, hoy en día competimos con una de las principales empresas que es la principal empresa productora que es un orgullo para todos los mexicanos que sea una empresa mexicana a nivel latinoamérica. Es la empresa más importante de leche, que es una empresa que ya todos conocemos a nivel nacional. Exacto. Pero bueno, yo creo que esas empresas tenemos que en su momento junto con los gobiernos y los organismos empresariales tratar de buscar que vengan y generen la parte importante del empleo aquí. Porque realmente en toda la cadena productiva cuando una empresa se puede instalar... Desde la parte fiscal, ¿no? Es que, digo, si lo quieres ver así en la parte fiscal, pues es determinante porque los centros de costo no los tienen aquí, ¿no? para empezar. Entonces, digo, ya eso es una desventaja para el Estado. Número dos, la parte importante de valor agregado en el empleo lo tienen en otros lados. Es decir, la parte especializada, la parte que se paga más en la generación de empleos lo tienen fuera. Digo, realmente la condición mínima en la generación de empleo pues la tienen en un sistema de distribución exclusivamente. Digo, pero ese sistema de distribución es un complemento del resto de lo demás. Las empresas que estamos apostando en este Estado pues somos las que tenemos en toda la cadena la condición sólida con la que estamos pagando y que la gente la desarrollamos. Digo, en el caso de nosotros y muchos productores pues estamos mandando fuera a nuestra gente a prepararse porque, bueno, insisto, nos queda claro que hay una tendencia global que tenemos que entender como pequeños productores. Así es. Entonces, pero quien sabe hacer las cosas de manera local somos nosotros, somos los que estamos instalados aquí. Oye, ingeniero, entonces, ese paradigma porque así lo veo yo, no sé qué opinas tú, de que por la situación geográfica de Baja California Sur la industria como la tuya y similares que no sean la industria sin chimeneas no es factible. ¿Crees que debemos de romper con eso? Claro, mira, ahorita lo comentábamos antes de la entrevista, ¿no? Tenemos que, no podemos dar lo que no tenemos. Yo lo voy a comentar a nivel empresarial, cuando tuve la oportunidad de representar a uno de los organismos empresariales aquí de comercio, lo primero que nosotros vimos es que lo que tenemos que hacer era elevar el nivel primero de profesionalismo de cada uno de nosotros como empresarios para poder entender cómo teníamos que afrontar una nueva competencia. Te estoy hablando que hace 10 años no teníamos de manera importante o masiva las grandes cadenas y las grandes empresas como las tenemos hoy en día. Sin embargo, sabíamos que eso iba a llegar y no hacíamos nada. Yo creo que parte de lo que ha venido sucediendo en ese, pues, a lo mejor muy poco crecimiento en la parte comercial e industrial es que nunca hemos estado preparados para asumir esto. A pesar de que ahí viene el lobo y ahí viene el lobo. creo que estuvimos en un estado de confort durante mucho tiempo dado a los beneficios que en su momento el estado tuvo, un estado prácticamente cerrado geográficamente hablando, no comercialmente, en su momento con una ventaja fiscal que nos ayudaba a que, bueno, nada más había que tener una tienda y esperar que la gente llegara de fuera. Ese aprendizaje empresarial a lo mejor en su momento lógicamente cuando se agota no tuvimos esa capacidad de poder revertirlo. Y es ahí donde entramos esos organismos empresariales y esos gobiernos para tratar de impulsar las nuevas formas y los nuevos estilos porque es un hecho. quien llega yo te puedo decir, digo, me queda muy claro, hay un tema en lo personal que yo lo viví. Yo cuando recién llegué a esta tierra ya para quedarme hace 16, 17 años, yo tenía, tengo todavía ahí por hobby el tema del cine, soy cinéfilo y bueno, yo iba a unos cines muy modestos en el centro y yo les digo qué diferencia hay en la película que pasan ahorita a la película que pasaban en aquel entonces. La película era la misma, el tema era cómo lo ofrecían, el tema era cómo lo ofrecían. Realmente ahorita pues tú ya no vas al cine, ya no vas al cine a ver una película, vas a lo que significa alrededor de todo el concepto de lo que es la película y bueno, y lo veíamos nosotros, sin embargo, bueno, nunca tuvimos esa capacidad de poder hacerlo y tuvieron que llegar gente de afuera para poder determinar cómo se tienen que hacer las cosas. Yo creo que siempre lo he dicho, bienvenido, bienvenido toda la gente que viene de afuera, yo soy uno de ellos, pero lo que tenemos que hacer es que quienes venimos de afuera tenemos que buscar aportar a la cadena productiva del Estado. En el tema de la industria yo te puedo decir que para mí parte de tres aspectos importantes para que esto se pueda detonar. El primero, lógicamente, creo que uno de los más importantes es, creo que juntos el Estado, el Federal, el Estado, el mismo gobierno del Estado, tenemos que definir junto con los organismos empresariales algunas políticas de fomento y desarrollo para que las industrias se consoliden, porque si bien es cierto no tenemos las mismas condiciones que tienen otros Estados, pero hemos hablado de que el Estado tiene un perfil turístico y bueno, y la idea es que se hagan tareas en ese sentido, sin embargo, para todo ese turismo lo ideal es que tengamos nosotros la capacidad de abastecerlo, ¿sí me explico? Y tratar de que venga de afuera. Que el proveedor sea local. Exactamente, ahí es donde puedes cerrar el círculo y puedes fortalecer mucho mejor la economía. Siempre lo hemos dicho, el mejor crecimiento de una comunidad es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Ingeniero, el tiempo a veces se nos agota, hay tanto de qué hablar, fíjate que estamos armando algo que les va a gustar a nuestro auditorio y ahí en ese algo que todavía no lo vamos a dar a conocer, pero si es un evento en donde nos gustaría que nos acompañes, después vamos a formalizarlo y vamos a hablar de esto con lo que tú ahorita estás cerrando, pero por lo pronto nos vamos a… Lo dejamos un lado. Lo dejamos con pausa. Lo dejamos con pausa, bueno. Y voy a invitar a nuestros televidentes a que analicen la frase que nos compartió el ingeniero Carlos Garzón Rubio que dice la competencia no está entre nosotros, no está entre los que vivimos en Baja California Sur y yo a esto le sumaría la competencia ni siquiera está en la península, la competencia puede venir de cualquier lugar del mundo. Así que, estimados televidentes, escríbanos qué les pareció este programa, qué sugieren. Soy Fabiola Cueva, escríbanos a su correo cueva-azoc-yahoo.com Hasta pronto desde Alfa Empresarial. Gracias. Gracias.